Hola chicas, bienvenidos a su canal de Belleza con Angie, el video de hoy es mi favorito de octubre, yes, discúlpenme que no le hice el favorito de septiembre, pero fue que tenía la colaboración ya de mis esenciales de otoño y dije bueno ya solamente voy a tirar ese video de favorito porque no quería atosigar muchos con favoritos, 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 pero este mes no se me escapan, así que aquí les tengo mis favoritos de octubre. Ok, vamos a empezar con un esencial, un favorito, un necesario, un must have para mi en octubre son las vitaminas C, en este caso Emergency tiene mil miligramos de vitamina C, este es en el sabor super orange, me encanta, me encanta, me encanta, esto lo uso por la noche cuando me tomo mi pastilla para las alergias. Saben que este tiempo es malísimo, ahora mismo estoy bien congestionada por el cambio de temperatura ya que está frío, ya que está bien frío, entonces yo lo que hago es en la noche cuando me tomo mi pastilla de la alergia, me lo tomo con esto. Es muy bueno, este de 30 sobrecito a mi me sale 9.95 en Walmart y es buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta, Emergency, vitamina C, el hidratante o humectante que he usado, ya tengo 3 meses con este humectante, me ha encantado. Yo uso el limpiador de esta línea y como vi que era 100% natural para todo tipo de piel y lo que me encanta es que no tiene filtro solar. Como estaba usando el sellador, el sering spray de Kula que tiene 30 de SPF, dije, necesito un humectante que no tenga SPF. Pues este me encanta porque es de almendra, aloe y jojoba. Muy bueno, muy suave, lo compré en la Marshall 3.99. 3.99 y este trae 5 onzas, no tiene olor, no tiene fragancia y ha sido mi favorito del mes. Es hidratante, humectante, muy necesario. Otro producto que ha sido mi favoritísimo del mes y este ya yo lo tenía hace un tiempito, pero no lo encontraba como el uso. Esto es bien caro, déjenme decirles, es bien caro, pero cuesta y vale cada moneda, cada centavito que usted pague por este producto. Buenísimo. Como es el BL Mineral Primer Oil Free de Hourglass, tiene SPF de 15, lo único que no me gusta, además del precio, es que te deja como ese white cast, déjenme poner un poquitito aquí, que te deja como ese white cast de los sun cream, pero a la vez que yo me le pongo la BB Cream encima, ya, o sea, no se me ve, no se me ve la cara de fantasma, como digo yo. Y entonces lo saqué y dije, déjenme dar un buen uso. Octubre y Septiembre lo usé bastante, mire, ya va por la mitad. Cuando se me acabe no lo voy a reponer porque imagínate tú. El Mineral Primer Libre de Aceite de la gente de Hourglass, muy, muy, muy bueno, pero cariñoso. Otro producto que usa muchísimo, 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 y esta es la BB Cream que he usado en todo el mes, esta de Bourjois. Ahora, ahora le tengo ya el video de los productos de Bourjois que le prometí, ya se lo, no sé si voy, no, este lo voy a tirar primero porque es mi favorito. Después, el próximo video va a ser los productos que tengo de Bourjois y de dónde los compré. Esta crema es una CC Cream, me la recomendó mi amiguita, Karinin, la amo, la amo, la amo, a las dos, a la crema y a mi amiga. Tiene SPF 15, 24 horas, es mate, es mate, es medium, es light to medium de cobertura, muy buena, muy buena, muy buena. No sé si se han dado cuenta que he estado un poquito ausente en las redes sociales y que los videos que he estado tirando han sido pregrabados. Era porque tenía un trabajito aparte, o sea, tenía dos trabajos y más la vida de ama de casa, ya ustedes saben. No he tenido muchísimo tiempo libre, pero sí procuro y es muy importante para mí el cuidado de mi piel, aunque no use maquillaje. Aunque no haya usado muchísimo maquillaje en estos dos meses, sí he usado mi buen primer, sí he usado mi buen hidratante y sí he usado mi BB Cream. La sello con el polvo que les voy a decir y ya con eso a mí me ha bastado. Me gustan mucho los resultados de este producto en mi cara, lo amo, lo amo, lo amo, lo recomiendo y sí que vale la pena. Sí que vale la pena, sí lo vuelvo a recomprar y ha sido mi favorito de septiembre y de octubre, valga la redundancia. Y el polvo con el que lo estoy sellando es este de True Match de L'Oreal, ya ustedes lo conocen, está un poco cochinito porque ese es el que estoy usando todos los días, todos los días, todos los días. Y es en el W6, True Match de L'Oreal para matificar, para sellar la BB Cream. Muy bueno, muy bueno esos dos productos. Para el área de aquí de los ojos, porque aquí, recuérdense que el clima de aquí, en esta área de Estados Unidos, es seco. Yo soy de piel grasosa, pero independientemente de, en esta área de los ojos, independientemente de, tengo la lengua trabada hoy. Independientemente de, esta área de aquí se me reseca mucho y esta área de aquí. Para esta área del contorno de los ojos, me encanta esta cremita, no sé si yo he hablado de ella, pero sí, sí, sí es famosísima. Y es la de All About Eyes de Clinique. Es muy buena, es como en forma de gel, no es nada pesada, es un gel, es bien suavecito. Yo me la pongo en la mañana y en la noche y la he estado usando todos, todos, todos estos días porque se me acabó la original de, de la gente de Origins, que es la que me encanta, la anaranjada. Pero he estado usando muchísima esta en estos últimos dos meses. Clinique All About Eyes, muy buenísima para cuando tiene los ojos puffy, para reducir los dark silkos. Y es muy suave, lo que me encanta es bien suave, bien suavecita y cumple lo que promete. Otro producto que he usado muchísimo en mis labios ha sido, este, yo soy fanática de los EOS. De los EOS, pero después que descubrí esto, yo no he usado más los EOS, por ahí está engavetado. Esto es tan hidratante, esto huele tan rico, esto sabe tan delicioso que yo te prometo que cuando tú uses este, bueno, no voy a ser tan dramática porque, porque a mí me gusta, no quiere decir que a ti te guste también, pero pruébalo. Si te gustan los EOS, pruébalo Softlips y mira la diferencia. A mí, a mí en lo personal, me gusta más esto que los EOS. Y además, es tan coquetico, miren que lindo, cabe donde quiera y dura bastante. Esto yo lo uso diario y todavía, todavía no se da ni, ni adentado, todavía tiene su forma redondita. Y este es en el color, en el sabor, porque hay varios sabores, creo que este es cherry, vanilla cherry, porque hay otro de mentolado. Pero este, 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 me gusta, me gusta, me gusta y sí lo voy a reponer otra vez. Ok, vamos a pasar a otra base que he usado muchísimo este mes. Sí, lo sé, caí en la trampa, todo el mundo hablando de esto. Y yo dije, ay, fuqué como tres samples en Sephora hasta que caí. Me encanta, esta es la que tengo puesta hoy, es bien natural, bien hidratante. Yo trato de sellarla en la zona T, porque sí, ya después de cinco o seis horas me saco un poquitico de grasa. Pero me encanta, independientemente de, me encanta, porque con una sola pompa yo me pongo toda, toda, toda la cara. No necesito más. Me fascina, es verdad, todo lo que habían dicho de ella. Mi amiguita Suheyri hizo un video, reseña, que ella fue la que me convenció en sí. Born This Way, base de Too Faced, muy buena, muy buena. Y últimamente le voy a decir algo. Yo era fanática de las bases full cover, como la Studio Fix, como la Double Wear, como muchísimas bases, la misma de Kat Von D. Esa era mi base que yo usaba. Después que ya descubrí que yo con una cobertura media y hasta una cobertura light me veo bien, mi rostro se me ve natural, ya no miro a esas bases. Voy a tener que hacerle un video de las bases que ya no voy a comprar porque las voy a reponer por otras. Miren, muy interesante, sí. Por ejemplo, la Studio Fix ya no la quiero en mi vida porque ya la tengo otro suplente. Así es que ya me siento confiada, ya me siento confidente de usar una cobertura media y hasta una cobertura light. Porque miren, esta no es que es full cover y una sola pompa y miren que bien se me ve, me encanta. Me lo sellé con el polvo R-Spin. R-Spin. Me gusta, me gusta cómo se ve, se me ve bien natural. Déjame seguir porque no quiero ir por la cara en un té. Déjame dejarle los lipsticks de último. La fragancia que he usado en este mes, Total Attraction de Victoria's Secret. Esta es la que me pongo de noche cuando me baño que me voy a dormir y me encanta, me encanta, me encanta. Es un poquito fuerte, es más fuerte que el spray, que el body spray. Pero es muy buena, muy buena. Miren por donde la llevo. Mi favoritísima del mes, Total Attraction de Victoria's Secret. Y el perfume favorito del mes ha sido Valentina de Valentino. Este perfume está tan rico que yo creo que voy a reducir un poco el uso porque no quiero que se me acabe. Esto huele deliciosamente delicioso. Es una fragancia agradable. Es una fragancia que puedo usar tanto en la mañana, en la tarde como en la noche. Fija, excelente. Al menos en mi piel, fija, excelente. Valentino de Valentino, mi fragancia del mes. Entonces, me encanta. Otro producto favorito del mes es, ya yo no uso Body Lotion. En estos tiempos, otoño, invierno, yo no uso Body Lotion porque siento que mi piel necesita una hidratación extra. Por el problema del clima, ¿ok? En este tiempo ya yo switcheo a las Body Butter. Esta, la compré el año pasado, miren por donde va. Es bien thick, thick, pero cuando te la aplicas, la piel absorbe y no te deja la piel grasosa porque hay muchas Body Butter que tú te la pones y tienes que estar ahí sobándote, y sobándote, y sobándote. Y mientras más te soba, como que menos se absorbe. Esta me encanta. Y la de Batam Body Wurst. Y también la de Body Shop. La de Body Shop. Me encanta la del olor de naranja y la del olor de hazelnut. Me encantan esos dos. Este ha sido mi favorita del mes, independientemente de, los Body Butter se quedan conmigo hasta por lo menos primavera. Y este huele tan rico. Este huele tan rico, 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 rico. Este es el que he usado todo este mes y se va a quedar conmigo hasta que se acabe. Y cuando se me acabe, lo voy a reponer por otro porque amo los Body Butter. Y para finalizar, lo que he usado en mis labios este mes, como les dije, no uso mucho maquillaje este mes, pero sí, este producto todas las mañanas. Después que me pongo, duermo con esto, duermo con esto, cuando me levanto por la mañana que me lavo mis rostros, que me pongo mi humectante y todo, me pongo mi primer, me pongo mi CC Cream, me sello. Este ha sido mi pintalabio diario. Este es el de Tarte, miren el colorcito, no es un colorcito, 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 pero la sensación de hidratante en mis labios me fascina y me encanta. Este es en el color Charmette, Lip Surgeon's Natural Lip Team de Tarte. Creo que este me llegó en una Bossy Charm, Bossy Charm. Y si se me acaba, lo vuelvo a recomprar porque me encanta. Tiene un olorcito como amentolado, muy bueno. Y en fines de semana o en ocasiones especiales o de noche, cuando he tenido que salir que me he querido poner algo más extravagante, algo más con color, está preciosita. Pero tienen que tener cuidado. Este es Colourpop Chili Chili. Este es el color. Tienen que tener cuidado porque creo que este es el segundo bache y es súper, súper líquido. I mean, si te descuidas y lo vires, se te sale todo porque no tiene como que, no sé, no le pusieron, no sé si se puede ver, no le pusieron Stopper. Y entonces tiene tal pomo ahí como un desorden. Es lo único que no me gusta. Pero la fórmula es buenísima, mejor que la primera. Me encanta este color Chili Chili. Es el que he usado todo el mes. Este que tengo puesto es de los nuevos de Revlon, que compré dos para tratarlo y hablarles de eso. Y sé que le tengo pendiente el segundo, la segunda parte del video de los Liquid Lipstick Matte. Se viene ya, ahora mismo, por ahí mismo viene en camino. Y me gusta, me gusta mucho la fórmula. Este es el colorcito Nude. Le voy a poner debajo el nombre porque no me lo sé ahora mismo. Pero me gusta, me gusta mucho la fórmula. Estos dos fueron los dos lips, productos de labio que he usado en este mes. Hasta que haya llegado su video favorito, no, mi video favorito del mes para ustedes. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por suscribirte y nos vemos en la próxima. Bye, bye. No se olviden que les quiero mucho.